Jalpa Jalpa se localiza a 159 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas Le llaman La Perla del Cañón y su producción es La Guayaba ¿Quieren conocer más de Jalpa? Acompáñenme Jalpa, cabecera municipal localizada a 159 kilómetros al sur de la capital del estado por la carretera a Guadalajara Está denominada La Perla del Cañón Es famosa por su producción de guayaba de la que se elaboran deliciosos dulces y ates Ubicada en la región en donde caprichosamente se comienzan a unir las sierras de Morones y de Nochistlán para formar el imponente cañón de Juchipila Jalpa quiere decir en el Arenal jalpa Jalpa Ss Sus monumentos arquitectónicos, todos de cantera, no son numerosos, pero sí de gran valor histórico, cultural y religioso. Como el Templo del Señor de Jalpa, que data del siglo XVII, en el cual se aprecia un estilo arquitectónico sobrio, con una marcada influencia indígena. Jalpa cuenta con un excelente servicio de hospedaje y alimentación. Su feria regional se lleva a cabo del 19 de diciembre al 3 de enero y es de carácter popular y religioso. En las celebraciones, los hijos ausentes que radican principalmente en la Unión Americana regresan a convivir y disfrutar de estas hermosas tradiciones. ¡Gracias!